Hola, hola, bienvenidos a un video más. Ahí está la gente, a saber que está platicando la Vicenta con la mamá Cande. Tiene miedo que ya va a llover. Ah, ¿tienes miedo a la voz? Sí, miedo a la voz, la miedo a la tempestad. Ah, la tempestad. Bueno, hay que tener precaución porque a veces los rayos son peligrosos. Sí, porque ya se va a llover. Ah, sí, tienes razón, gente, está tronando la lluvia. Está tronando. Bueno, la Vicenta ahí sabe felizmente. ¿A qué? ¿Ni se ha traído? Sí, mi tía. Ah, ¿tortilla no está traído? Para mi papá de la casa. ¿Para tu papá también? Sí, está la casa. Ah, está bueno Vicenta. Es que la Vicenta viene a traer tortillas todos los días. Compra tortillas porque Leon Ramírez le manda dinero a don Sebastián y pues compran su tortilla siempre. ¿No está trabajando? Hoy la amiga me descansa. ¿Cuál? Ah, y descanso. Sí, sí. Hoy la amiga me descansa. Ah, bueno. Mira. Nunca se llena la canasta. Nunca se llena la canasta. La Chenta se va a llevar toda la tortilla. La Chenta se va a llevar toda la tortilla. Sí. No, ahorita no tengo yo porque te voy a dar el piso y te vas a comprar. Chenta, ¿y no tienes piso? ¿Cómo es? Sí. Tú, madre. Vienes y ahí cuando quiere algo. Yo me pido entonces. Que la Vicenta dice que no tiene piso. Bueno, a ver por qué. Pero a don Sebastián le mandan todos los meses dinero y pues no tiene dinero. Sí, está. Mira, mamá. Está lloviendo. Voy a comprar tu sopita pues, Chentía. Oye, acá es donde se sale. Me necesitas. No hay chenta. Voy a estar conmigo. Hasta acordar fuerte y ir para la sopita. La Vicenta, Arrieta. No, y no tiene ni me da lástima. Sí, da lástima. Pues, pobrecita la Chenta. Sí, está ahí siempre. Me está llorando. Es por culpa de Antonio. Y él no come igual. Dije, porque cuando yo sacaba mis cosas, usted me daba de todo. Y ahora ya me voy a comer sopa. ¿Qué le da el papá, güey? Sopa. Sopa en bolsa. Y eso es muy dañino. Dañino. Para la salud. Ya que a don Sebastián le mandan el dinero, yo pienso que debería de variar la alimentación, ¿verdad? Comprar pollo, comprar verduras y no darle mucha chatarra a Vicenta porque es malo. El colado, bolseado, ya sí, ya compren su cartón de huevo. Exacto. Cremita, platanitos. Platanitos. ¿Sabes qué? Un esporo tiene que comer. Pero la nena dice, no, ya se ahorita llora. A nosotros le dices con Mónica que no come mucha chatarra porque es malo. Comprar hierro, le digas. Sí, mucha chatarra es malo. Es malo. Yo no dije, yo como. A mí me gusta. La sopa instantánea es malísima. Le he hecho cebolla y le he hecho cilantro. De vez en cuando, ¿verdad? Probar de vez en cuando es bueno. Pero ya así, ven, seguidito es malo. Yo miro que la Vicenta, pues, seguido, pues, viene a comprar sopas en vasos, sopas en bolsas, sopas en bolsas. Y eso es malísimo. Bueno, mamá Toto, ya está sacando más masa para seguir haciendo las deliciosas tortillas 100% guatemaltecos. Ya, miren, está corriendo aire bien. Demasiado. Va, va a seguir torteando. Ana, escúchame, mamá Toto. Ah, qué bueno. Otra palangana, miren, ven. Sigan viendo, sigan viendo. Sigan viendo, ahí está, ven. Aguadando la masa a la mamá Toto. Ah, mamá Toto no se cansa mucho, a mí lo digo. Gracias a Dios es una gente firme, ¿verdad? Sí fue por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando se convierten a buscar, gracias a Dios, y le dían a la mente ni a Dios. Gracias a Dios, mamá, las personas piden lo que sí. A veces no pague pasar, pague su alcabal, ir a sentar a vender, sí se ven. Se venga la tortilla, ya que no cueste más. También aquí de eso lo vienen a pedir, a mí. Un baño. Sí fue. Sí, a patorciar Dios no tiene pereza. Ah, no tiene pereza. Él le dijo, Mónica, aquel día donde dejó local, el don para venderle, dijo. Sí fue. No, si le pedí local, le di con patorciar. Ah, allá fue. Ah, sí, allá quedaba bueno el local. Ajá. Ereñez quedó así, y ya no tiene dueño local, va a tener seguido hasta ocupar. ¿Tienes dueños del localito? Ya, ay Dios, estoy. ¿Y quién vende? De handers, ocupantes, ahí entre ellos. ¿Pero no venden nada? Depósito de compas, en que te. Ah. Ahí está, pues. ¿Depósito de quién es? De ese palo. Ah, bueno. Esto es, no te quiero. Como yo diría, ¿verdad qué? Ahí sí, yo le dije a ellos, puedo almacenarlo bien. Y ahí está bonito. Pero Ereñez no descansó el lugar, ¿verdad? Que no es la copa. Sí. Voy a preparar si aquí no hay nada. Bueno, ahí sigue Mamá Cández preparándose. Bueno, ahorita Mamá Cández va a terminar de hacer las tortillas y mandó a traer chicharrón. Miren, tortillas calientes con chicharrón. Chicharrón con pelo. Chicharrón con pelo. La gente que se muerde ahí en la lengua. La gente que se muerde en la gata sin dientes, como yo. Mamá Cández. La gata sin dientes, dice como yo y Mamá Cández. Ay, no. Como el paso de todo un viejo. Bueno, miren, ya quedó vacío la canasta. Ya quedó vacío. ¿Qué? ¿Qué crees? Ya vien tu mamá, mamá. Mamá Cández se le tendría. Bueno, avísa pues mamá. ¿Cuántas tortillas tenés? Dos. Ay Dios, dos que chal. El cabal venía tres tortillas. Para el Bruno. Ah, para el Bruno. Dos que chal sí comen. Ayer ya no almorcé porque... Él sí come mucho. Ayer se cingó los tortillas. Sí, se me quiere y ahí hizo traer agua. Y hizo cachar a él. Ya no almorcé. Mónica me dio pollo solo, así me lo comí. Pollo, frito. Sí, reino me dio. Ah, bueno. Sí, reino me dio. Sí, reino me dio. Sí, reino me dio. Sí, reino me dio. Ay, ya salió. Para mí y salió, mamá. No, no, no. Un poquito. Está miñudo. Está miñudo, mamá. Está miñudo. Está miñudo. Está miñudo. Apareció el abuelito. Quiero vivir con pescado. Ahí trae una tina de pescado, el abuelo. Trae pescado dorado, dice el abuelo. Trae pescado, dice la Toto. Ahí el abuelito. ¿Dónde fue el abuelo? En la casa de arriba. Ah, bueno. Voy a recoger basura. A mucha niña está fuerte. Cochinada. Cochinada se me da la gente, abuelo. Ay, ¿usted lo va a recoger? Después trabajar por ancianos. Ya fuera, se me siente. Así son los abuelos, se enojan por todo. Y bueno, ya llegó el abuelito, ahorita va a almorzar. Van a bajar después, dice. Cuando lo van a bajar, todo. Miren, eso es señal de que la tortilla ya está bien cocidita. Cuando la tortilla tiene carita. Cuando no, olvídense. Y a pesar que yo haga las tortillas mejor un día, vine una señora a pedir tortillas. A ver si están cocidas las tortillas. A mí me dio, yo le diga a tu papá, me extraña. Le dije, sí, él no soy. Y tengo, y tengo 15 días, 20 días. De mí me ha vendido. Y sí, gracias a Dios me hace cocinar. Y sé hacer mis tortillas. A pesar que a veces se me viene a traer. Espera para tres años y anda reclamando. Ahora como otro la va a comprar a la calle y va corriendo con su dinero. Todavía fiel y con gusto la señora. Ni gracia tiene. No, así son la gente. No, mucha. Dios vele. Dios, que me perdonen que tenga. Me dice, hay tortillas. No, no. No, a la gente así es mejor no venderlos. Porque solo cuando quieren fiel, vienen con mamá a can. Y cuando tienen piso, van corriendo a la calle. Y todavía fiel y con gusto. No, hombre. Así sí no. Así sí no se fue. Un plato es a Dios casi toda la gente me compra y me reclama. No, pues solo esa señora es la única que reclama. Es que tú eres envidioso. Orgulloso, envidioso de todo. Pero no le doy el gusto. No le hay que darle piso a las cosas. Y el diablo se da su chiche por todos lados. Sí, sí, sí. A él no le gusta que uno hace las cosas bien. Se muerde su cola sola. Sí, suena. Se va y el chapín. Ya vino el agua, mire. Ya. Está yendo el agua. Se coge eso y dale. Bueno, él está en el agua. Mamá, no se le ha ponido lavar las pilas. Ahí en la mezquita. Bueno, si es que eres descriptor. La gente ni porque les hacen bien. No, no agradecen nada. Así es la gente de acá. Acá, pues, hay mucha gente ignorante que no entiende, no comprende. Ni por más que les explica a uno las cosas. Les dice, olvídense. Ni porque uno está día y noche explicándoles, nunca entienden nada. Entonces, con personas así, no se puede hablar. Es mejor no platicar. Es mejor no porque son bien ignorantes. No entienden nada. Son analfabetos. No. Son chismosas. Son chismosas también. Y bueno. Por el tipo. Les encanta. Porque ahí les paga el bien. Ajá. No, pues, la gente por la lengua y por el dinero sueltan la lengua, va. Aunque a veces hasta inventan cosas por dinero, va. Pero está mal eso. Está mal la cosa. Y al final sigue bailando mi compañero. Sí. Y si quiere, el otro de mí que me pregunto. Bueno, entonces, ya hemos llegado a la parte final de este video. Ya vino la Rosita, ve, a pedir su tortilla. Pobrecita la perra, ve, aquí está, ve. Bueno, hay que darle tortilla a la Rosita porque ya tiene hambre. Bueno, entonces, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós, Daddy. Adiós. Adiós. Adiós.